Dibujo con mi dolor trozos crudos de aire Reclamo todo el amor que tú no sabes darme Quiero tregua y paz conmigo en esta rumba Que no me doblegué voraz y me ahogué hasta la tumba Somos el mismo mar, lejos de nuestro alcance Podernos perdonar, sentirnos el fuego Que arde cuando no dices nada Cuando me vuelvo invisible A tu mirada que no habla A tu mirada que me arrastra A tu mirada que me juzga Tu mirada no me acostumbro, no, no Yo siento una espada que va minando mis sentimientos Busco tu comprensión Quiero que me hables Atiende a mi canción Que brota de manantiales Oye, no me mires así Ando suspirando Porque no se acostumbraron Mis ojos a tus misiles A tu mirada que no habla A tu mirada que me arrastra A tu mirada que me juzga A tu mirada no me acostumbro, no, no No, 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 no A tu mirada no me acostumbro, no, no A tu mirada no me acostumbro, no, no Yo siento una espada que va minando mi sentimiento Yo siento una espada que va minando Mi sentimiento